Está con nosotros el licenciado Noel Medina, representante, uno de los representantes del candidato al colegio de abogados, Joan López. Luego de toda esta situación que se ha generado en lo que tiene que ver con un denominado acuerdo entre partes involucradas, y voy a dejar que Noel Medina sea quien explique y que conteste algunas inquietudes de los televidentes, de colegas, abogados que están atentos a esta programación de Meridiano Interactivo. Buenas tardes Noel Medina, bienvenido nuevamente a Meridiano Interactivo. Gracias Giovanni, gracias a tu teleaudiencia que nos permite llegar a cada rincón de la región del país y ya estamos fuera también, gracias por la plataforma digital, que las personas están en seguimiento. De una vez en materia, estamos acá hoy convocados como abogado de parte del Consejo de Defensa, que el candidato electo el día 2 de diciembre al colegio de abogados en su presidencia, el señor Joan López, abogado de la Comunidad de Hermanas Mirabal, ha tenido una dificultad ya que la comisión electoral en el boletín número 1, de manera sorpresiva, se ha disparado, para así decirlo, con una noticia que todo ignoraba, el país, los candidatos, los delegados, que era que existía una alianza, que ellos han llamado una alianza para derrotar o la coalición entre los partidos en contra del candidato que tuviera mayor porcentaje, que en este caso es Joan. Esa alianza, que es ya de común conocimiento, un supuesto acuerdo, nosotros le hemos denominado la alianza Asegún. ¿Por qué? Si tú miras esa alianza, Joan, y es una alianza que nos trae a nosotros como una nostalgia, porque quieren seguir tomándonos nosotros como indios. Ya nosotros estamos pasando esto, tenemos, mire, la tecnología, ya todos estamos atentos, todos estamos educados y las informaciones fluyen. Una alianza que se fundamenta Asegún, el que vaya abajo. Si va uno adelante, el que va de tercero le transfiere esos votos al que va de segundo, para que le gane al que va de tercero. No importa cual que sea, puede ser Potentino, podría ser Diego, el que fuera de segundo se iba a beneficiar de los votos de tercero. ¿Cómo si se tratara esto de un mercado público, que los votos fueran cosas, y yo se lo transfiero como si fueran de mi persona? Porque ya nosotros hemos llegado a creernos que hasta las personas que votan por nosotros son de nuestra propiedad. El voto es único y es de nosotros. Y cuando se lo transferimos a una persona X, un candidato o un partido, ellos no pueden hacer nada con ese voto porque sigue siendo de nosotros. ¿Consideran ustedes que esto ya estaba planificado o se mantenía como en un silencio absoluto, precisamente esperando la ocasión para explotar? Porque debo decir públicamente que nos tomó por sorpresa este acuerdo. Este acuerdo no lo habíamos visto ventilándolo en ningún medio de comunicación. Regularmente cuando los gremios pactan acuerdo, lo primero que buscan era los medios de comunicación para dar a conocer esos acuerdos. Sin embargo, ¿qué pasó con este acuerdo? Te puedo decir que ese acuerdo está en secreto y está bien llevado que días antes, específicamente un día antes, el candidato que quiere lanzar o ser presidente mediante el resultado de ese acuerdo dijo al país y al mundo que no existía acuerdo entre Diego y él, que es Pontentini, un programa ya conocido, y que es un medio de prueba que nosotros depositamos ayer en la solicitud que le hicimos al Tribunal Superior Administrativo, porque sabemos que el colegio a partir del 19 pasa a ser de interés público, aunque sea interno, por eso es el Tribunal Superior Administrativo, de lo contrario, entonces había sido un tribunal ordinario que conociera esto porque es un gremio. Entonces ese acuerdo ellos lo tenían tan oculto que él se le olvidó decirlo y fue a un programa ya radial conocido y dijo que no existía acuerdo. No, que no existía acuerdo. Entonces creemos nosotros que ese es un acuerdo que se dio luego de la concurrencia. Señores, cuando la concurrencia lanzó a las 3 de la tarde lo que estaba sucediendo, como ellos son la comisión, tienen al presidente, ustedes han visto ya las imágenes del presidente de la Comisión Electoral para el CAR, que es una persona muy allegada a las fines políticas del presidente, ex presidente Leónel Fernández, el presidente de la Fuerte del Pueblo. Entonces ese sello y ese sellito de que lo recibieron el día 29 en hora de la tarde, eso es posible poner el mismo sábado a las 3, a las 4, a las 5, cuando la concurrencia ya sea manifestable. Vemos al expresidente del CAR muy activo en los diferentes medios de comunicación, haciendo énfasis y jugando un papel como que muy prepoderante dentro de estas elecciones recientes en el Colegio de Abogados. ¿Qué llama la atención para ustedes de esta parte? Surum, está sobándose las manos, está flotándose las manos, por múltiples razones que luego después nosotros les vamos a dar. Pero yo siempre te traigo una primicia a tu programa, nacional e internacional, no has salido a los medios. Hace dos minutos nos notificaron el auto de fijación de audiencia para el viernes. Dos minutos estando nosotros acá llegando ya al CET, el Tribunal Superior Administrativo en su presidencia fijó la audiencia de solicitud de medida que hemos hecho para el viernes a la hora 9, 2 de la tarde, está fijada esa audiencia que se va a llevar en ese horario. En relación al documento, y lo tenemos por ahí, parte del documento, un documento muy extenso de 55 páginas, para que la población se edifique en relación a este recurso depositado por los abogados, por ustedes como abogados, en representación de Joan López. ¿Qué contiene y qué pretende este recurso? Ese documento es el que se va a ventilar el viernes. Fíjese que se nos ha hecho también sumamente difícil a la Comisión Electoral y a Surum, que está muy activo en los medios, pero tiene los colegios cerrados. En la capital existen tres lugares donde se le puede notificar y los tres los tienen cerrados. Él nada más está en Twitter. Surum, permítenos notificarte. Tuvimos que utilizar entonces de manera personal y en puerta del despacho de la presidencia del colegio para poderte notificar. Entonces, ese documento es el acto que solicita como una medida cautelar que sea anticipada a cualquier acción que pretenda seguir tomando la Comisión Electoral. Yo quiero levantar en atención que eso es una medida que se van a solicitar, que es para que la parte de la proclama y juramentación que tiene la ley 319 del Colegio de Abogados no se materialice. Está designado para el tercer sábado, es decir, el próximo sábado 16, creo que es el tercer sábado de este mes donde se daría la proclama, y el último viernes del mes en curso, creo que es el 27 o el 29, no recuerdo bien la fecha de cuál es el último viernes, que entonces sería la juramentación de la persona que ellos han denominado ganador en el boletín 1 y en el boletín 2, que es Pontentini. Con esta medida, abogados, tengan la fe y seguro que así serán, se evitará que se proclame y se juramente Pontentini, porque realmente esa persona no fue la que tuvo la mayor cantidad de votos emitidos, y que ese acuerdo a Según no fluye los que manda el propio reglamento, en su artículo 18 y en su artículo 20, que dice que lo primero es que aparte de ello no firmar, tienen que estar claras las cosas. ¿Quién es que va a ocupar la casilla que va entonces a acordarse o aliarse? Fíjese que como los dos estaban a Según, las casillas en la boleta, que la boleta comunica, estaban individuales. Es una estafa al elector. Señor, esto no es solamente que ha sido fuera de tiempo, amañado y que se conoció, que se conoció en el mismo transcurso de que se estaba votando la comisión electoral. Dicen ellos, en hora de la noche, cuando se estaban contando los votos, ellos estaban conociendo si aceptaban o no dicho acuerdo. Ese acuerdo adolece también de las firmas de los delegados de ellos. Solamente lo firman ellos dos. Amén de lo del notario. Ya eso lo sabemos todos, que en el notario hay una falsificación. Hay una falsificación intelectual en cuanto al notario. Salimos por un notario, salimos por el caco pelado y nos llevamos a Benzelado. O algo así, dicen el público. Salimos con un notario, no lo encontramos. El notario dijo, yo no vi eso, pues yo pongo otro. Y quiere decir que es un error material. Señores, independientemente de lo del notario, lo que aquí ha sucedido es una estafa al electoral. La parte, y olvidé mencionar, cuando fui a votar, noté un poco de discordancia en lo que tiene que ver con las casillas. Se había anunciado unas casillas y cuando fuimos a las boletas, encontramos otro número de casillas. Sí, mire, las boletas comunican. La boleta, cuando usted tiene una boleta, le comunica inmediatamente características específicas de la persona que usted va a elegir. El voto se divide en tres partes, que la boleta le comunica. Usted puede hacer un voto positivo cuando usted hace un voto directo porque usted quiere que sea ese candidato el que gane. Pero usted puede hacer un voto negativo por una persona para que otro no gane. Pero también usted puede hacer un voto que es inválido, nulo, que usted no marque a nadie. Por eso la boleta le comunica. Pero, si yo voy a hacer un voto negativo por cualquier persona, yo voy a marcar al contrario. Cuando yo estoy en mi casa me entero que cuando yo marco al contrario, en definitiva yo estoy beneficiando a la persona que yo no quería. Hay personas ahí que votaron por Diego, señores, abogados, que votaron por Diego, porque no quieren a Potentini, no quieren a Joan. Y votaron por Diego, pero ahora se enteraron que su voto, que votó por Diego, y ahora ese voto de Potentini. Entonces, es lo delicado de este asunto. Es que en el colegio de abogados no puede pretenderse que se materialice esa situación y se legalice. El tribunal va a tener que definir esta situación. Y esa alianza es lo único que está en cuestión, señores. ¿Podría ser un precedente el conocimiento de este recurso en los próximos días? Perfecto, muy bien, buena pregunta. El debido proceso emana del artículo 68 y 69 de la Constitución de la República. Es el proceso que nosotros hemos iniciado, el debido proceso, yendo al Tribunal Superior Administrativo, en cuanto es un ente de interés público, se va a cumplir con las notificaciones que se han hecho, para cumplir con el debido proceso, ponerlo en conocimiento a ello, en cuanto a la audiencia que tenemos el viernes. En cuanto al debido proceso al acuerdo, no se cumplió, claro que no, porque se ha vulnerado, primero, lo que la norma interna dice, que los delegados deben firmarlo. Segundo, que debe depositarse en tiempo antes. También, que deben dárselo a los demás candidatos. Que debe existir una resolución de la Comisión Electoral, si acepta o no esos acuerdos, para que todo entonces entienda. Y si esa resolución es objeto de reconsideración, no se nos dio tampoco esa oportunidad. Y por último, entonces, debe ser unificado en la boleta para que el elector, que es el que sí debe ser garantizado el debido proceso, pueda decidir a quién va a elegir y a quién va a su voto. Porque el voto no es una cosa. El voto es algo intrínseco de cada ciudadano y más de cada abogado que votó y dijo que votaba por X persona porque no existía alianza. Entonces, si ese acuerdo se materializa, vulnera todo el debido proceso que establece la Constitución, que establece la ley y que establece desde que inician los procesos con la votación, qué es el sentir de cada ciudadano que va a votar. La pregunta que quedó en el aire fue, ¿podría el resultado de este recurso sentar un precedente en la República Dominicana? Porque de darse favorable para ustedes, va a provocar muchas consecuencias y cambios. Un precedente no solamente en que se dé favorable para nosotros. Si osara, porque en justicia no todo es lo que uno cree, puede venir un tribunal y va a dar cualquier decisión. Entendemos que no será la decisión que fuera contrario a lo que nosotros estamos pidiendo. También fuera un precedente, porque eso sí sería un precedente para lo que fuese en mayo y lo que es en febrero. Que luego de que las elecciones estén culminando, yo decir no, pero que mis votos van por otras personas. Eso sería un precedente en cualquier sentido. Pero entiendo que el tribunal va a obrar conforme a la norma, conforme al derecho, conforme a lo que es el derecho a elegir, que es lo que está en cuestión aquí, a quién usted le dio su voto, a si usted tiene el derecho de ser comunicado previamente por quién usted va a votar, a quién usted va a ser efectivo con su voto, a quién usted va a rechazar con su voto. Y si usted como ciudadano, como elector, tiene la necesidad de que le comuniquen si existen o no alianzas. ¿Cómo es que una alianza se puede hacer de manera oculta? ¿Cómo es que una alianza se va a conocer luego que los votos han sido emitidos? Porque yo no puedo estar de acuerdo con la alianza y ser de parte de ese equipo de la alianza. Y yo puedo votar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con tu alianza, a mí no me interesa tu alianza. Entonces, eso es lo que está en juego. Y ese sería el precedente. Que estamos seguros que vamos a llevarle tranquilidad a la ciudadanía. Y vamos a defender el logro que se ha tenido más de 10.000 votos a favor del candidato Joan, a nuestra persona que nosotros representamos. Y que lo defendimos el sábado y también lo vamos a defender el viernes en los tribunales de la República, en el Tribunal Superior Administrativo ante su presidencia, en la solicitud de la medida cautelar. Ojo con esto, estas medidas son preventivas. ¿Por qué decía que Surun se frotaba las manos? Esa parte, usted le dijo muy bien y quiero aprovechar esos últimos minutos. Un saludo al licenciado Julio Aquino, está ahí pendiente, enviando imágenes de la entrevista. Un abrazo a Julio. Ahí está contestada Julio Suprema. Julio, un abrazo para ti. Ah, es Julio una persona que está mueblada. Ah. Que sabe de los temas. Gracias, Julio. Entonces, ¿por qué entonces estaría el expresidente del colegio frotándose las manos? Oh, mientras el proceso esté en justicia, se otorguen las medidas cautelares. Lamento informarles, señores, que muy posiblemente Surun continúe ocupando la presidencia del colegio de abogados. Y va a salir secuestrado el colegio. Que exista decisión definida. Hasta tanto se tome una medida distinta. Nosotros por este momento solamente estamos solicitando que la Comisión Electoral se abstenga de cumplir con lo que manda la norma a partir del tercer sábado de este mes y el último viernes, que sería proclama y juramentación. Luego solicitaremos otras medidas, pero hasta tanto. Si esto se extiende, entonces el presidente que está actual continuaría en el frente del colegio con esta decisión. Ay, Dios mío, pues escupe la profecía mía que el colegio sigue secuestrado.